Es bueno esta bocina gente, vale la pena traerla Baila la parte de la mía Edi, baila viejo Eso Edith dice, se agarró fuego el cañal Se me pone más que la coco ¿ciennó el video? Llegase del video ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bravo, niña Eli! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya, siga, siga! ¡Siga, sígale la foto! Para que quede largo el video ¡Ah, piojito! ¡Seguí ahí! Mi chico gato ya se le va a dar chiches Ya le va a dar chiches ¡Calmate John Travolta! Dicen piojos ¡John Travolta! ¡John Travolta te dicen pio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está alegre hoy! ¡Vamos alegre! ¡Miguelito! ¡Ponete a bailar! ¡Ponete aquí! ¡Dale Miguelito! ¡El día del niño! ¡Vamos! ¡Dale Miguelito! ¡Mira que bloque encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Y me encontré a este Miguelito bailando en el parque divertido! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que nos hicimos! ¡Vamos! ¡IO Anda! ¡Ya la pusieron a hacer con esa dic ceslingen país! ¡Se escucha muchas dice! ¡Ahí, gracias a don Jory que está poniendo ahí el bluetooth! ahí nos está dando ¡Ja, ja, ja! Y con la bocina, señores también, así patrocinada, gracias... ...cana vergogna denle Miguelito, muévanlo ya es bueno en el deca se lo hace pero en esta porque hay hay uno en la esquina hay uno ahí en la esquina ahorita pero está viendo por allá ahorita sepas a la máquina ahorita hay uno en la esquina, ya lo vi ahí viene ahí viene ahí viene